Tenemos un hijo, un hijo precioso, que ya es un hombre, de 20 años. Y que le encanta la fotografía. Y que le gusta la fotografía y que nos está haciendo fotos en este momento. Sí, sí, aquí lo tenemos. Es Agustín. Agustín. Nació allí, en Argentina también. Agustín es argentino, claro, es santafesino. Cuando nos vinimos a España, en el año 2000, Agustín tenía 7 años. Cumplió 8 en el 2001. ¿Y por qué decidiste veniros a España? ¿Por qué Málaga? Y bueno, nosotros conocíamos una familia que hacía un año que estaba en Fuenjirola. Y la verdad que nosotros se lo habíamos dicho muchas veces a ellos que le agradecemos. Y le vamos a agradecer siempre la oportunidad que nos han dado y la invitación que nos han hecho. De venir acá. Ellos lo saben, que los tenemos en el corazón con mucho cariño y respeto. Porque nos han ayudado mucho. Y sin querer hemos elegido una de las ciudades más divinas de España. Porque Málaga es una ciudad espectacular. Y no solo nos ha sorprendido con una geografía inesperada, porque nosotros no nos esperábamos que fuese tan bonita. sino que nos ha brindado una acogida tan cariñosa y la gente tan respetuosa y tan solidaria con nosotros y tan agradable que, bueno, estamos encantados. ¿Pero por qué dejas tu país para venir a España? Bueno, lo que pasa es que la situación en Argentina en el año 2000 era muy difícil. Nosotros teníamos un negocio desde hacía un tiempo, entonces sabíamos, sabíamos perfectamente lo que venía. Y precisamente... Porque tú me hablabas antes de depresiones incluso morales, o sea, económicas y morales en el país. Lo que pasa es que todas las crisis, todas las crisis económicas conllevan una crisis emocional muy grande. Que en parte es lo que tendríamos que evitar nosotros aquí, es una psicología negativa muy mala. Que incluso produce la crisis económica, porque la gente tiene desgana, la gente se siente mal. Entonces se produce la crisis económica en general. Y es lo que pasaba allá, la gente estaba muy triste, muy difícil era la vida. Y nosotros lo sabíamos, lo sabíamos porque teníamos el trabajo, porque teníamos un hijo y demás. Entonces decidimos que era lo mejor. España aparte en esa época estaba preciosa. España nos ha recibido con... Nosotros entramos incluso con la peseta. Claro, sí. En el 2000 todavía estaba... Se produjo el cambio. Con la peseta entonces, claro, España era floreciente. Y fue un buen momento para venir a España. ¿Os costó adaptaros? Tú me has dicho que es una ciudad muy acogedora, que os sentéis muy bien, que estáis... Pero, bueno, el momento de salir de tu tierra, venir aquí con la expectativa buena, positiva, pero sin saber exactamente lo que te vas a encontrar y empezar de pronto a hacer amigos, a crear redes de amistad, de afecto... ¿Te lo pusieron fácil cuando llegaste o te costó un poco adaptarte? Independientemente de que la ciudad sea más o menos bonita y todo eso, pero el cambio de vida, que es importante también. El cambio de vida, sí, claro que sí, sobre todo porque no... Vinimos a Málaga, que era una ciudad muy grande para nosotros, pero la gente de cualquier manera nos ha ayudado mucho, nos ha facilitado mucho el camino también. Y nos sentimos cómodos, nos sentimos muy bien, yo creo que el idioma hace mucho, ayuda muchísimo y las costumbres que tienen acá son costumbres tan cálidas y tan acogedoras que nos han seducido desde un primer momento, además de la geografía, por supuesto, nos ha costado mucho, como es natural, los cambios cuestan muchísimo, pero bueno, a medida que salen bien las cosas o que salen mal, uno sabe que ha tomado una decisión y que la tiene que llevar adelante y eso es lo que intentamos hacer siempre, incluso al día de hoy.